Con una movilización que arrancó a las 5 de la madrugada a horas de la estación Chabacano de la línea 2 del metro y se trasladó al zócalo capitalino, miles de taxistas reiteraron la exigencia que han sostenido durante cuatro años fuera a las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, Cabify y Didi. Ignacio Rodríguez, uno de los líderes del movimiento nacional taxista, dijo en entrevista que las apps operan de manera irregular, ya que la ley de movilidad exige una concesión para poder ofrecer el servicio de transporte, lo cual no aplica en Uber, Cabify y Didi. Descartan operación del CJNGN. La CDMX por ello consideró que la propuesta del nuevo secretario de movilidad Andrés Laiú, de otorgar licencias tipo B.A. Los operadores BDR las aplicaciones no es aceptable para ellos, ya que los coloca en una situación de competencia desleal. Desde la plancha del zócalo, taxistas de todo el país rechazaron la regulación de este tipo de unidades a través de aplicaciones, de las cuales estiman que operan alrededor de 100.000 solo en la Ciudad de México, en tanto los taxistas afectados suman 140.000 unidades. Las unidades particulares que trabajan bajo este esquema de aplicaciones se han incrementado día con día, llegando a ser ya una fuerte competencia desleal en perjuicio de nuestro gremio al haber ya una sobre oferta de servicio en nuestra ciudad, acusaron en un comunicado de vagonero a director en la Secretaría de Cultura de la CDMX. Debido a lo anterior, lamentaron que «Los taxistas hemos visto diezmados nuestros ingresos en un 50% y hay al menos cerca de 35.000 taxistas que han dejado de prestar el servicio simplemente porque les fue imposible mantener su operación en los últimos cinco años». Los factores que influyeron en esa merma, dijeron, «son una tarifa obsoleta en el taxi concesionado, altos costos de trámites burocráticos, multas de tránsito y imposición de sustituir unidades por vehículos híbridos, los cuales son impagables». Al concluir su protesta, hacia las 8 y 30 de la mañana horas, una comisión de representantes del gremio taxista fue recibida por autoridades capitalinas para atender sus peticiones. Asimismo, este jueves se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Movilidad.